hola amigos aquí yo como cada año se hace en los ángeles california l3 expo de videojuegos donde las compañías van y muestran lo que tienen para presentarnos tanto a los consumidores finales como a los retales las tiendas de videojuegos este año no lo sentí tan épico o tan grande hay muchos videojuegos que quizás ni siquiera mostraron la fecha de lanzamiento así que yo elegí 5 los que más me atrajeron y se los voy a comentar en este vídeo por ejemplo el spider-man para playstation 4 juego que ya sabíamos que existía desde hace tiempo pero no habíamos visto bien había pido poco gameplay de hecho de los juegos que me gustaron fue por haber visto gameplay y no solamente una cinemática por fin vemos cómo se balancea entre la ciudad entre nueva york también vemos mucha pelea mucho combate gameplay cuando te topas con los malitos contra algunos villanos principales mostraron la prisión como se están jugando muy al estilo y ya mucha gente lo notó no es difícil de notar que se parece mucho al arkham a batman arkham asilo y en general los juegos de la trilogía si contamos el origen también verdad batman arkham pero a mí lo que más me emociona son el poder balancear te poder ir entre los edificios pero sin embargo es un juego muy estándar no tiene gráficas impresionantes como otros pero por ser fan del hombre araña recuerdo que yo tuve el spider-man 2 para gamecube o sea basado en la película 2 de sam raimi y a veces me ponía a jugar simplemente por la ciudad y rápido ir de edificio en edificio más que realmente la campaña otro juego que mostraron por primera vez y con gameplay no solamente con cinemáticas como muchas desarrolladoras pues les gusta mostrar y eso que tienen mucho tiempo sin mostrar un juego es soccer punch ghost of tsushima ambientado en el 1200 algo así de japón durante la primer invasión de los mongoles a esta isla más específicamente una isla que se llama tsushima controlas a jin un samurái bueno de hecho en wikipedia lo ponen como el último samurái y yo pensé que ese era tom cruz este juego tiene gráficas impresionantes y ya sé ya sé los videojuegos no solamente son gráficas pero visualmente es impresionante y el gameplay se ve interesante obviamente tiene batallas samurai y también tiene lo que es el stealth el ir tranquilamente pasando desapercibido para tomar una mejor posición me pareció muy muy interesante el que sigue es algo que ya conocíamos desde hace varios años ha estado mostrando cinemáticas hideo kojima con su death stranding por fin vimos un poco de gameplay no demasiado pero por fin vemos un poco de gameplay de que como cómo va a estar el asunto resulta que norman riduz protagoniza un personaje llamado sam que es un mensajero incluso vemos en una parte donde está cargando aparentemente un cuerpo pero es un mensajero que tiene que pasar las inclemencias del terreno del clima el terreno porque se ven partes escenarios abiertos en una parte si se ve civilización pero en cuanto a historia también se me hace interesante se me hace intrigante saber de qué se trata y ahora vemos que se trata la vuelta a estas criaturas que son invisibles un sospechazos que en Website pero en lugar de hacer piez son manos en suelo a parte de que causan ahí algo raro en el entorno cuando pasan o cuando pisan o sea nos quieren dar a entender o Hideo Kojima nos quiere dar a entender que es un mundo post apocalíptico o algo así yo imagino que puede ser una invasión alienígena pero con Hideo Kojima no hay que dar nada por sentado ya conocemos el tratamiento que le da a sus videojuegos, obviamente puro Metal Gear por lo menos lo más reciente y visualmente también muy impresionante aunque yo noté un poquito el agua un poco rara no tan realista pero yo creo que puede ser un juego que puede enganchar a pesar de que se burlan también de Kojima y que cada vez que trabaja en el guion de sus historias como que se fuma algo tal vez pero definitivamente no pasa desapercibido los últimos dos juegos seguramente les voy a ayudar a que adivinen y son remakes del Playstation 1 y si tiene que ver mucho con la nostalgia porque son dos juegos que disfruté mucho en su tiempo y uno es uno de mis favoritos de la saga y el otro me gusta mucho el mundo y el personaje el primero es recién Evil 2 ya lo estábamos esperando no había salido absolutamente nada más que un logo y pues el mensaje de que iba a salir y por fin en este 3 vimos gameplay de la comisaría y lo que me congratulo no sé cómo decir me alegra es que no es un remake agarrando totalmente la misma historia los mismos diálogos y transformándolo en gráficas bonitas están haciendo lo mismo que con el remake del primero que es mejorar el guion mejorar las escenas cambiar esto cambiar lo otro vemos a Marvin el oficial que luego dicen que se parece a Will Smith tener un poquito más de tiempo en pantalla ya está en otra parte de la comisaría cambiaron obviamente y les voy a decir por qué obviamente la perspectiva ya no es cinematográfica donde la cámara esté posicionada en un punto del cuarto esto estaba muy bien para Playstation 1 donde la iluminación pues tenía que ser uniforme casi no había oscuridad esta perspectiva de cámara al hombro muy a la Resident Evil 4, 5 y 6 pues tiene que ser así ya ven en el demo que vimos hay partes de la comisaría totalmente a oscuras y Leon tiene que ayudarse de obviamente una linterna pero yo creo que sería muy difícil o sería el juego sería muy difícil si las escenas fueran este con una cámara ya preestablecida poder ver al punto que necesitas sin embargo yo no sé estaba pensando que estaría bien que incluyeran un modo de juego tanto en primera persona porque está desarrollado en el engine que fue Resident Evil 7 haz de cuenta que es un Resident Evil 7 por por gráficas por menús así que tal vez pueda haber un un extra donde podamos jugarlo en primera persona el cambio de cara de Leon bueno pues así como pasó con Chris Redfield pues tuvo que ser así porque encontraron a un actor que prestara sus facciones ni modo se cambió se ve diferente está bien al fin de cuentas el juego se ve muy bien yo soy fan de la saga Resident Evil sobre todo la saga clásica aunque también fui fan del 7 si lo lo pude jugar y acabar también me gustó mucho el 6 creo que es el único bueno los Revelation que no he podido jugar bien pero hablando de Remix es una buena decisión cambiarle cositas y que tú puedes seguir jugando el 2 si quieres y ves cosas diferentes que el Remix pero bueno el otro y lo pongo casi en primer lugar porque siento que los cambios este si es un remasterizado aparentemente el juego es íntegro pero mil millones de veces más bonito es el Spyro la trilogía de Spyro parece un juego totalmente diferente vemos la comparación obviamente el Playstation 1 no podía llegar a eso no porque no quisieran sino que pues no se podía verdad la tecnología desde el momento donde se ven campos planos muy vacío pero estaba divertido verdad y ahora los desarrolladores le tuvieron que poner mucho mucho empeño mucho coco para diseñar personajes rediseñar el mundo o más bien por los detalles los cofres es impresionante ahí si le metieron todavía más de su cosecha a los dragones que rescata que va rescatando Spyro se alcanzan a ver tres en el demo que muestran que mostraron en el E3 como el diseño le mejoraron increíblemente como ponerle personalidad a cada uno de los dragones si acaso ya el Spyro de Play 1 ya tenían personalidad los dragones con más que nada por la actuación de voz estaba muy bien hecha igualmente la de Spyro estaba muy bien hecha le cambian el diseño le mejoran el diseño y es hasta feo que solamente duren unos segundos les digan unas palabras de Spyro y se vayan porque están muy bien hechos eso les aplaudo y casi casi yo siento que es un juego totalmente diferente a pesar de que no lo es por lo menos vimos la parte del Spyro 1 ahora faltan otros dos el Ripton Rage y el Year of the Dragon si ha de ser un trabajazo y que bien que bien está quedando estoy la verdad muy hypeado porque digo soy fan de los dragones y Spyro siempre me gustó no no como lo pusieron en Skylanders yo creo que la animación que están usando para este juego está muchísimo más interesante que la animación la serie que está haciendo Netflix o por lo menos el diseño nunca fui fan del diseño de Spyro de Skylander y bueno porque elegiría yo es tema para un video más complejo con guion y todo pero los remakes yo estoy muy de acuerdo porque hay juegos que el tiempo trata mal sobre todo los de Play 1 no 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 mejor dejemos eso para otro video comenta dale like suscríbete y para ver más contenido de cine videojuegos series anime etc aquí en Thebox MX me hago llamar Joe hasta la próxima